El bioinsumo es un microorganismo benéfico, cuando nos referimos a microorganismo nos referimos a bacterias y a hongos, que son benéficos para el cultivo, tanto en la fertilización como en el control de plagas y enfermedades. El bioinsumo, para hablarlo en castellano sencillo, no es más que el uso de microorganismos vivos benéficos, que tienen diferentes funciones, ya sea para fertilizar, para desarrollar la planta o para controlar plagas y enfermedades. O sea, son organismos vivos que controlan a otros organismos que son patógenos o que provocan enfermedades en nuestros cultivos. Tenemos igual un sinnúmero y gama de bioinsumos que sirven para el control de enfermedades y plagas. Cada uno de ellos están clasificados. Por ejemplo, tenemos a tricoderma, que es un hongo antagonista, que ataca principalmente a las enfermedades fúngicas que atacan, por ejemplo, al cultivo del plátano, al cultivo del maíz, al cultivo del frijol. El tricoderma es ampliamente un hongo biocontrolador y de igual manera tenemos otro hongo que es un controlador o un bioinsecticida como es bauberia baciana. Bauberia baciana es muy utilizado en el cultivo del plátano para el control de picudo. Es efectivo, ya lo hemos probado aún con productores y todos ellos han quedado satisfechos porque de igual manera nosotros realizamos primero investigaciones para poder vender un bioinsumo. Para que este bioinsumo pueda ser comercializado y pueda ser llevado hasta las manos de los productores, nosotros realizamos diferentes tipos de investigaciones y ensayos en el laboratorio. Luego del laboratorio, nosotros lo llevamos a una parte de campo donde corroboramos los resultados que hay, tanto en el laboratorio como en campo, para que estos se puedan complementar. Y yo pueda decir que a como me funcionó en el laboratorio, que tengo un ambiente controlado, de igual manera me va a funcionar en campo. De esta manera nosotros le decimos al productor específicamente en qué nos puede funcionar el microorganismo. Las aplicaciones normalmente el INTA, lo que producimos o como lo comercializamos, es en una dosis de 500 gramos. Esa dosis de 500 gramos es para una manzana. Las aplicaciones podrían ser de dos veces a tres veces por semana. Esto va a requerir también del productor cómo tenga sus afectaciones, pero generalmente nosotros recomendamos que los bioinsumos sean aplicados de forma preventiva. No cuando ya tengamos el ataque de las plagas o cuando ya tengamos invadido de cierto tipo de enfermedades o de plagas, sino que sea de forma preventiva, porque el bioinsumo se va a poder reproducir en la tierra o ya sea en la planta y va a poder atacar de manera eficaz. Para el uso de bioinsumos, nuestros productores tienen que ser una estrategia bastante integral. Si queremos tener buenos resultados solamente utilizando los bioinsumos de una manera convencional, como que si estuviéramos utilizando los agroquímicos, no vamos a tener los buenos resultados. ¿Qué les estoy diciendo acá? Si vamos a utilizar fertilizante, biofertilizante, va a ser de una manera más sistémica, porque son más baratos, y su acción va a ser un poco más prolongada y un poco más de efecto inmediato. Porque como son microorganismos los que están acá, ellos tienen que interactuar con la planta, con el ecosistema para que puedan funcionar de manera correcta, de manera eficiente. Pero si vamos a utilizar los bioinsumos para el control de plagas y enfermedades, tienen que recordar nuestros productores que tienen que ser de una manera preventiva o de una manera sistemática. Porque como son microorganismos vivos, como son microorganismos que van a depender y van a estar compitiendo por nutrientes, por espacio, por luz, en el ecosistema que van a ser inoculados, entonces tenemos que darles buenas condiciones. Digamos, una recomendación muy fundamental para los productores es el momento de la aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar nuestros bioinsumos? No podemos aplicar bioinsumos cuando hay altas temperaturas o en horas donde la intensidad lumínica es muy alta, porque lo va a afectar. Es bueno aplicarlo en las primeras horas del día para que el bioinsumo tenga las condiciones para colonizar y para poder sobrevivir en el sistema en el que va a ser aplicado. También si utilizamos bioinsumos como hongos benéficos, ellos también son susceptibles a los químicos. Entonces, si utilizamos micorrizos en el suelo, tricodermas en el suelo o en nuestra área foliar, pero después caemos con el uso de químicos, vamos también a matar a estos bioinsumos, ¿verdad? Como igual vamos a matar a los patógenos. Entonces, el uso tiene que ser con una estrategia bien planificada, bien equilibrada, para no afectar a nuestros bioinsumos. Si estamos hablando de picudo, nosotros recomendamos hacer aplicaciones en las calles o en los surcos de Bauberia. ¿Para qué? Porque queremos que el hongo esté habitando, que esté cohabitando en la biósfera que está ahí. En esa microflora, en esa microfauna. Entonces, hacemos aplicaciones preventivas. ¿Cuánto aplicamos de Bauberia? Podemos andar aplicando de una a dos dosis por manzana. En la manzana estamos aplicando una 10 bombada. Entonces, ahí sacamos la relación. Y si no, hacemos trampas de pseudotallo, que las vamos a ver posteriormente, y aplicamos en las trampas de pseudotallo Bauberia, y entonces llega el picudo, se contamina, y cuando él sale, también contamina al resto de los picudos. Entonces, la estrategia puede andar en una primera aplicación, ya cuando tenemos cerrada la calle, estamos hablando de los dos, tres meses, y después, posteriormente, unas dos aplicaciones más dentro del ciclo del cultivo. Una vez que cosechemos nuestros hijos, es bueno aplicar bioinsumos para que ellos vayan ya también inoculados con este tipo de bioinsumos. Aquí tenemos una forma de cómo vamos a preparar nuestro bioinsumos. Este es Bauberia, lo vamos a aplicar para el control del picudo, y lo vamos a aplicar a nivel de campo. Primeramente, lo que nosotros vamos a hacer es, tenemos 200 gramos, lo vamos a utilizar en una bomba, lo agregamos a una botella plástica. Aquí tenemos 20 litros de agua, y estamos aplicando 200 gramos de Bauberia. Siempre usen el colador para que no vayan a taquear su bombilla con el arroz. Si pueden poner un pañito de tela, acá es mejor. La estrategia de bioinsumos, parte del campo, inicia en el campo, porque son cepas nativas y cepas que son traídas de las parcelas, donde los profesionales del campo han logrado ver el efecto que tienen estos microorganismos en las diferentes plagas o en las diferentes acciones que tienen en la planta. Entonces, se puede producir a nivel de campo, pero no todos los bioinsumos. Solo los bioinsumos, como los microorganismos de montaña, son muy, muy fáciles de reproducir y pueden hacer sus propios fertilizantes los productores. Las micorrisas, un microorganismo que es muy fácil, pueden adoptar la producción de nuestros productores, pero ya los hongos, como bauberia, como tricoderma, necesitan un poco más de condiciones, de temperatura, controlar temperatura, controlar humedad, para que los hongos no se mueran. O, y también medidas de asepsia, para que no se contaminen, porque fácilmente se pueden contaminar con hongos o bacterias del ambiente. Entonces, sí se puede producir con nuestros materiales, con nuestros insumos, o con materiales que tenemos disponibles en nuestras fincas, pero no toda la gama de bioinsumos, sino los que presten las condiciones o que puedan soportar las condiciones que tenemos en las fincas con nuestros productores. Estamos contribuyendo a una agricultura cada vez más sana, a obtener productos cada vez de una mejor calidad, que no vayan a dañar mucho la salud de las personas. Ese es uno de los beneficios más importantes del bioinsumos. Pero también logramos controlar plagas y enfermedades sin el uso excesivo de químicos. Y podríamos, con un buen plan de uso de bioinsumos, reducir los costos de producción en nuestros cultivos.